Bueno, hola profe, esperamos que se encuentre muy bien. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Luzmería Angarito Uribe, Cristian Estiván Gallego Rivera, María Fernanda Pérez Maso y mi nombre es María Cristina Zavala Gallego. El nombre que leímos a nuestro equipo fue Fines Grow. El eslogan que leímos fue Talentos Compartidos Victoria Asegurada y desde este eslogan partimos para llegar a unos acuerdos en la elaboración de nuestras actividades. Nos basamos como en las experiencias de los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo del núcleo y la conformación de nuestro equipo se dio porque inicialmente estábamos conformados en parejitas y por medio del foro de conformaciones podemos consolidar y de esta manera unirnos para quedar en un grupo de cuatro integrantes. A continuación vamos a hablar sobre, vamos a exponer como tres temas principales del trabajo de aplicación que realizamos y por último vamos a finalizar con las conclusiones y las recomendaciones a las que llegamos. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Cristian Gallego. En este momento vamos a analizar los indicadores financieros de Seipastor. Podemos analizar cómo la empresa está obteniendo más liquidez ya que pasamos de tener un respaldo de 1.598 a 1.913 en el año 2018. Por tanto, contamos con más recursos para cancelar obligaciones para menos de un año. Los riesgos que pudiéramos tener con terceros se ven disminuidos ya que el capital neto de trabajo va en aumento. Esto quiere decir que nuestros activos corrientes superan nuestros pasivos corrientes o de corto plazo. En la parte de rentabilidad vemos cómo el margen bruto es de 97,88 y el margen neto de 55,61. Este margen neto es el que finalmente es distribuido entre los socios. En la parte de endeudamiento, si observamos el nivel de endeudamiento, contamos con menos del 50% de los activos endeudados, lo que nos da un rango de actuación muy amplio. Es de tener en cuenta que este nivel para el 2017 fue 49,20 y para el 2018 de 49,79, con lo cual nos acercamos al tope del 50% de nuestros activos comprometidos, lo cual es muy riesgoso. En menos de un año deben ser canceladas más de la mitad de las obligaciones financieras, por lo que el indicador de concentración de endeudamiento nos da pie para ver de qué forma cumplimos con las obligaciones ya pactadas y cómo podríamos obtener más tiempo con los futuros compromisos. En la rotación de cuentas por pagar, con respecto al año anterior, tenemos 29 días más para el pago a proveedores o acreedores. Y esto lo conjugamos con los días que nos tardamos en cumplir con nuestras obligaciones financieras. Nos da como resultado 134 días en los que nuestra liquidez se verá favorecida con mayor flujo de dinero. Esto también, a su vez, vemos que el nivel de endeudamiento lo va aumentando. Los dejo entonces a continuación con mi compañera. Muchas gracias. El proceso contable y financiero debe contener una gestión contable, una gestión presupuestal y una gestión de tesorería, elementos requeridos para crear un lenguaje claro, veraz y ajustado a la realidad económica de la empresa. Seipa Store, lo primero que debe establecer es un manual de políticas contables, el cual debe estar alineado con las normas internacionales de contabilidad. Es importante establecer directrices y dar a conocer las políticas y procedimientos que los empleados tengan claras las responsabilidades y ofrecer la orientación sobre las actividades que se desarrollan en cada proceso. Se debe contener una estructura tecnológica que garantice la correcta clasificación y registro de los hechos económicos, bajo las normas internacionales y acorde con las necesidades del objeto de la empresa. Una de las características principales del sistema de contable es que es totalmente transversal a todos los demás procesos de la compañía. Dicho lo anterior, se le recomienda a esta empresa crear varios departamentos o procesos que se integren entre sí de la siguiente manera. El departamento de compras es el enlace empresa, proveedor y cliente. El departamento de facturación es el encargado de recepcionar las facturas. Gestión humana se encarga de verificar que el empleado y el empleador se enlacen entre sí. El departamento de contabilidad, un contador y sus auxiliares que se encargan de enlazar y registrar todos los procesos de los anteriores departamentos, implementar políticas de información financiera, presentar oportunamente los estados financieros, la declaración de impuestos y demás información que haya que presentar a los diferentes entes. El departamento presupuestal, que es el que analiza los planes que en materia financiera la empresa tenga, recomendando metas medibles y alcanzables para poder medir la eficacia y eficiencia de los equipos de trabajo. Y la tesorería, que garantiza el recaudo y la aplicación de fondos y demás transacciones financieras de la empresa. Como oportunidad de mejora principal, aconsejamos a la empresa C-Pastor que debe adquirir y utilizar un sistema contable altamente calificado, pero que sea de fácil entendimiento, el cual pensamos que se debe implementar de carácter urgente, ya que con esta herramienta la empresa va a poder obtener información mucho más ágil y oportuna y va a poder tomar mejores decisiones con unos datos mucho más precisos y actuales. Esa herramienta también les va a ayudar a optimizar muchos procesos en la organización y a reducir trabajos manuales en el cual se verá reflejado en esa área una optimización de tiempo. Otra oportunidad de mejora que identificamos se basa en implementar cursos y capacitaciones de formación y desarrollo para los empleados en el manejo del área contable, ya que vemos que en esa área hay un mal manejo. Por último, otra situación que identificamos que deben implementar son las políticas contables que son exigidas por la ley, ya que al no tenerlas pueden incurrir en diversas problemáticas con entes externos y financieros y deben establecer plazos de acuerdo a lo establecido por la ley. Para que la empresa obtenga buenos resultados satisfactorios y eficientes, es necesario que inviertan en tecnología, ya que eso hace que haya una buena comunicación entre los departamentos de la organización. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Pérez y les voy a hablar sobre las conclusiones que evidenciamos en el análisis que se le hizo a la empresa Seipastor. Como primera evidencia, a pesar de que la empresa maneja buenos saldos, no paga tiempo sus cuentas por pagar. Las causaciones de la nómina se hacen a destiempo, no realiza asientos contables de forma ordenada, no tiene establecidos sus gastos mensuales y maneja tres tipos de depreciaciones. Aunque sus estados financieros cuadren, se le sugiere que sea más organizado con su proceso contable. También que pague sus cuentas por pagar y que establezca sus gastos mensuales y que maneje una sola depreciación. En este caso, se le sugiere que maneje la línea recta para que no hayan variaciones. Y también se le sugiere que cause todo mes a mes, correctamente. Todo esto es ideal para que la empresa tenga un control de sus gastos e ingresos, ya que con esto se puede conocer y cuantificar la situación del negocio y así poder definir estrategias y tomar decisiones. Gracias por ver el video.